Llanero Contra Marcado Llanero Contra Marcado Llanero Contra Marcado Señores, yo soy del llano, yo soy del llano y es que lo llevo en el pecho Le canto y le cantaré porque me sobra derecho, porque me sobra derecho Todos gritaron alegre, todos gritaron alegre al saber de mi regreso Mi ausencia es para seguir, mi ausencia es para seguir el camino del progreso Más hoy que estoy disfrutando, mujeres bonitas de mi voluntad los hechos Quiero expresarle a mi patria que es lo que en el alma siento Que es lo que en el alma siento Y a todo el llano infinito, a todo el llano infinito donde los llaneros recio Para Baja de León Toro no están pensando en morir ni rezando, Padre Nuestro Llanero Contra Marcado Llanero Contra Marcado Llanero Contra Marcado